Ahora no, estás cansada, solo quieres dedicarte a vos Ahora no, no quieres magia, y piensas que el hechizo se acabó Tú dices que ya casi estás a punto de explotar cada hambre que pasó Te quitó un poco de tranquilidad Y ahora no tienes tiempo para caer en mi ternura Pero no quieres tragarte con toda tu amargura Ahora no, no tengo tiempo Y te soy sincero, no sé si puedo esperar Porque yo soy solo un momento Cuando llego me vuelvo a marchar Yo no soy Quijote, soy un buscador Yo no tengo tiempo para dudar y preguntar Mi viaje es largo y no puedo parar ¿Para qué abriste las puertas? Si luego otra vez le vas a cerrar ¿Para qué? Tampos te quieres Si luego después me vas a incendiar Y ahora quizás el freno que haya vernos después Del futuro su dictador Que nunca le ha sabido ver En mi carretera no se puede viajar a frío Y quizás esperarte No pueda Ahora no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Verdad! ay! Gracias por ver el video Gracias por ver el video